Nosotros nos vamos a una pausa, no sin antes. Primero presentar los avances que presenta el Gran Santo Domingo y la rendición de cuentas que hace a través de la campaña de República Dominicana Crece y se Democratiza el Gobierno Dominicano, donde presenta seis años de gestión en el Gran Santo Domingo. Temas de seguridad, temas del 911, también los temas educativos y otros más. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.